Brasil es el país más poderoso de latinoamérica en el ámbito militar y el décimo en el mundo por lo que tiene un armamento muy poderoso por ello el día de hoy vamos a ver 10 armas más poderosas de brasil número 10 guarani este vehículo de combate entró al servicio en el año de 2007 para ser el reemplazo del es 09 cascabel y el urutu vehículos ya obsoletos para brasil el costo por unidad de este vehículo es de casi 3 millones de dólares tiene un peso de 17 toneladas puede transportar hasta 11 personas por lo que sirve no sólo para combate sino también para transporte tiene una estación artillera con lanzagranadas misiles antitanque una estación artillera con ametralladoras y una ametralladora de calibre 12,7 milímetros brasil tiene 500 vehículos y espera la llegada de 2044 vehículos más argentina chile colombia y perú han expresado un gran interés en este vehículo de combate número 9 leopard 1 es el principal tanque de guerra de brasil su producción empezó en 1961 en alemania ha sido adquirido por chile australia ecuador turquía bélgica grecia brasil y múltiples países más tiene un viaje de 75 milímetros cuenta con un cañón de 105 milímetros y dos ametralladoras el ejército brasileño adquirió 250 tanques número 8 mi 24 es un helicóptero de ataque ruso de gran tamaño y con la capacidad de transportar tropas realizó su primer vuelo en 1969 e introducido en 1972 su costo por unidad es de 25 millones de dólares tiene una ametralladora rotativa con 1500 proyectiles cinco bombas 32 cohetes de 55 milímetros y cuatro misiles antitanque brasil posee dos helicópteros de este tipo siendo el país con más helicópteros de ataque en latinoamérica junto a colombia número 7 super tucano es un avión de combate especializado en ataque a tierra y contra insurgencia realizó su primer vuelo en 1999 y entró al servicio en el año de 2003 es muy utilizado por los estados unidos chile indonesia y en las operaciones más importantes contra las guerrillas colombianas su costo es de 12 millones de dólares tiene un costo por hora de vuelo de 400 dólares tiene 9 ametralladoras 22 bombas y 7 misiles este avión de ataque es hecho en brasil y la fuerza aérea brasileña tiene 93 unidades número 6 submarinos clases tikuna es un submarino de ataque desarrollado en alemania en 1971 tiene seis tubos lanzatorpedos con hasta 24 torpedos de 553 milímetros tiene cuatro motores diesel tiene una velocidad de 22 nudos su profundidad desde 300 metros y tiene una tripulación de hasta 38 militares número 5 amx internacional es un avión de ataque a tierra fabricado por italia y brasil en 1984 e introducido en 1989 el amx es capaz de operar a altas velocidades y baja altitud tanto de día como de noche y si es necesario desde carreteras bases mal equipadas y con pistas dañadas tiene dos cañones de 30 milímetros bombas de propósito general y guiadas por láser cohetes en los cinco anclajes externos y dos misiles número 4 f5 son aviones de combate super sonidos ligeros se fabricó en los eeuu y realizó su primer vuelo en 1959 y entró al servicio en 1972 es utilizado por marruecos chile méxico corea suiza turquía entre otros tiene un costo por unidad de 2 millones de dólares cuenta con dos cañones de 20 milímetros con 380 proyectiles 7 bombas 8 cohetes y 10 misiles brasil tiene 55 casas de este tipo número 3 fragata tipo 22 es una fragata construida en reino unido en el año de 1979 fueron diseñados para la guerra anti submarina tiene un callón de 114 milímetros sistemas antimisiles dos lanzadores cuadruples de misiles harpoon y otros dos cañones de 20 milímetros y tiene una velocidad máxima de 56 kilómetros por hora número 2 astros 2020 astros 2020 es un sistema de lanzamiento de cohetes múltiple fabricado por la empresa brasileña a víveras este sistema tiene un peso de 12 toneladas este sistema tiene una capacidad de disparos de distancia desde 9 hasta 300 kilómetros se le puede poner diferentes tipos de calibre de cohete se emplea para abatir blancos de gran importancia en el campo de batalla y a los objetivos estratégicos que se solicite también puede ser utilizado como defensa litoral es utilizado por malasia arabia saudita catar libia irak y muy utilizado por brasil y emiratos arabes se le puede instalar cohetes de calibre 122 125 127 160 180 300 y 450 milímetros y una ametralladora tiene experiencia en la guerra de irak y en la guerra del golfo brasil brasil tiene 58 de estos sistemas de lanzamiento número 1 gripen ng brasil pidió 36 casas de este tipo a suecia actualmente sólo uno está operando pero se espera la llegada de 35 más el gripen es un casa de cuarta coma quinta generación puede volar a baja altitud para no ser detectado por los radares enemigos y efectuar misiones de combate con éxito su costo por hora de vuelo es de 5 mil dólares tres veces menos que otros casas de su categoría su costo por unidad es de 85 millones de dólares teniendo una velocidad de 2200 kilómetros por hora tiene un cañón de 27 milímetros con 120 disparos 25 cohetes 4 cohetes y 17 bombas en mi opinión personal estas son las 10 armas más poderosas del ejército brasileño hasta pronto